hola a todos bienvenido a mi canal hoy os traigo un vídeo de como yo mi reto de verano de julio y agosto del reto que estamos haciendo vicente y yo que ya os comenté en otra en el vídeo anterior este quiere estar aquí para no variar bueno a ver cómo lo enseño después de ahí me dejé mi gato mira pues se tumba ahí el reto consiste en hacer una página diaria con una hicimos un par de listas entre las dos de lo que sería cada página y bueno yo por ahora la portada no la he la emidori por fuera no lo he decorado porque quiero esperar a terminar las dos libretas para si no vaya que se me despegue o algo y quiero que no que no se despegue entonces bueno eso por aquí bueno el midori tiene dos libretas me venía ya con dos libretas y una voy a usar para julio y otra para agosto la de agosto todavía no la he decorado y bueno yo calculé las hojas que tenía y me sale que a dos carillas cada si las dos por día para los 31 días de julio y de agosto y bueno la de julio es así la he puesto sólo esto sólo es una portada para para entrar el mes de introducción al mes que puse julio una flechita y este papel que es de del líder creo que es de ahora dos o tres años por lo menos a ver si este me va a tirar la cámara y todo ya pues nada aquí se queda y bueno sería esta y bueno pasando el día uno sería este como digo es una página completa cada día que es la hello summer hola o llano entonces pues yo nada papeles de la colección que compré nueva yo estoy usando la colección que he comprado nueva de copar y también de la colección que tenía todavía el resto de papeles del año pasado de photoplay igual que las platinas también estas son del año pasado de photoplay bueno a vercedario recortable y todo eso son de que me han ido mandando y demás y bueno esta sería la de hello summer no he escrito nada es como la introducción nada más el día dos es mi nombre y como como me llamo y por qué me pusieron ese nombre y bueno yo aquí he puesto un texto de cómo de por qué yo me llamo Lorena Araceli tengo dos nombres Lorena me lo pusieron porque le gustaba por eso no he entendido yo le gustaba ese nombre y Araceli por mi abuela entonces pues Lorena Araceli y nada uso un papel que este es de una colección de estas de 180 hojas que ya no me acuerdo de cual de lo mejor de no me acuerdo y nada una etiquetita, etiquet, nombre y recortable el día tres será donde te gustaría estar en este momento y yo puse pues en cualquier sitio donde no haga tanta calor cualquier sitio donde no hiciese tanta calor como está haciendo ahora mismo aquí que se mueve otra vez que no está a gusto entonces te diría que está moviendo todo pues en cualquier sitio donde no hiciese tanta calor como está haciendo ahora mismo aquí más que nada en la humedad pero bueno puse un ventilador un cuadradito de estos donde puse el título aquí escribí unas nubesitas y bueno una tarjetita con unas frases y nada recortables y nada recortables trocitos de papel que este es de... ya se va este es de Crash Collection y bueno que lo mismo uso recortables trocitos de papel que me quedan que uso las páginas enteras todo lo que pillo el día cuatro en la playa montaña y bueno yo aquí puse una tarjetita es el titulo con alfabetos estoy usando muchos alfabetos pequeñitos que tengo bueno aquí escribí dentro de la tarjetita por escribirla puse con un webhi y aquí puse un papel de fondo de la colección esta es de 180 hojas de Recollection de las ultimas que compré mejor de compra es una página de esas y bueno estas páginas de Crash Collection el año pasado y bueno yo en vez de playa montaña prefiero playa aunque no me gusta nada la arena ni 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 el mar entonces yo playa pero mejor piscina la montaña me gusta mucho pero odio a un bicho entonces como que prefería entre las dos cosas me decanto más por la playa y si es más un sitio así para deshacer algo y todo pues mucho mejor y este sería el cuarto el día 5 era pues mi vida favorita y para mi pues el refresco de limón eso es pues a ver me gusta mucho no pero el refresco de limón me gusta mucho entonces pues tenía este papel de rodajitas como de limón y me venía pues perfecto y me puse unas flores y puse una favorita favorita los stickers y escribí un poquito pues que era el refresco de limón el siguiente día 5 cosas que me gustan del verano y bueno para mí lo que me gusta pues los días largos el helado la fruta de temporada la piscina y el sol es solo así una de corea un poquito con pegatinas pegatinas aquí recortables que los recortes de una hojita una camarita y bueno aquí le hice con bordes con mi perforadora de bordes la única que tengo hice así los bordes y esta me gustó mucho esta como queda y luego fueron 5 cosas que no me gustan nada del verano yo puse la calor la calor la incendio puse los mosquitos la la arena y sentíse pegajosa y bueno pues más decoración hay algunas páginas que están super mega extra decoradas y otras que están menos pero según el día también según el día pues decoro más decoro menos las tarjetitas que están de la tarjeta de de Kimidori que están dando ahora pues está un trocito y bueno pues de todo un poco aquí también restos de papeles porque aquí hay tres tipos de papeles está el fondo luego está esta tinita y luego está este todo lo que pillo luego el día siguiente día que era el día 8 hoy me he levantado y bueno pues yo puse que me levanté con ganas de relajarme de perderme con ganas de disfrutar los pequeños momentos los pequeños momentos y bueno esta fue un poco mi composición una tarjetita por el slide de los daicas de las tinas una bondita de fiestro aquí un trocito de tiritas de de papeles de otros colores se ha usado de todo todo lo que pillo el día 9 el día 9 mi animal favorito y para mí los gatos y los púhos son los que más me gustan los animales que más me gustan y bueno pues puse etiquetitas de gatos puse de pegatinas de búho puse este búho que me regalaron que me encanta y bueno y ya decoré un poquito con un post y escribí aquí aproveché puse una florecita una tirita y escribí pues porque que me gustan los gatos y los púhos que para mí los mejores animales son mi gato que es la otra TV y lo escucháis en muchos vídeos y la perrita que tenía que ya no la tengo y bueno pero quitando eso los animales que más me gustan son los púhos y los gatos eso siempre y ya está esta el día nueve y bueno me pondré a hacer el día diez y bueno ya os iré enseñando Vicenta también os iré enseñando pues dentro de una semana o así unos pocos días pues como va el siguiente adelanto espero que os esté gustando si os animáis a hacerlo por favor compartid las fotos y comentárnoslo mira mira tumbao tumbao tú tu sitio eh ahí va bueno pues lo que os estaba diciendo de que si os animáis a hacerlo por favor compartidlo comentárnoslo que no está a gusto comentárnoslo comentárnoslo y que queremos verlo que estaría muy encantada que os unieseis también hacerlo y ver vuestras interpretaciones que ya y bueno espero que os guste como va el mío a mi me está encantando como va y sobre todo que ya está solo llevo nueve días y ya está gordito así que no quiero saber como estará cuando cuando lo termine y este que no para quieto espero que os haya gustado y gano despídete ven gano 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 y yo os decimos que hasta el próximo vídeo chao chao